Hoy en esta tarde vamos a preparar un chocolate con sándwich para compartir con los ancianos. Un momento en donde haré un toque de bailaterapia. Un momento en donde haré un toque de bailaterapia. Un momento en donde haré un toque de bailaterapia. Un momento en donde haré un toque de bailaterapia.